cómo están mis amigos este es mi reloj digital con arduino en esta oportunidad lo presento con un circuito un poco más elaborado he tratado de que los cables se vean bien por dónde van cambiando los colores de los cables y colocando los rectos antes de continuar no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita comentar compartir etcétera etcétera esto sirve para que yo pueda hacer más vídeos de esto bien cómo funciona mi reloj digital el reloj digital con alarma funciona con estos discos en este display mostrando el valor del reloj de la alarma este interruptor que me permite cambiar que estoy mostrando sin estando y si son estando reloj o si son estando la alarma este pulsador que me sirve para cambiar las horas y este que me sirve para cambiar los minutos cuando le doy el reset obviamente la alarma la tengo programada para que suene a las 12 y este led indica que la alarma está activada he conectado estas resistencias para los segmentos que salen del puerto de y he conectado los comunes con el puerto c que tenemos aquí bueno para los que no de pronto no han trabajado la programación de puertos del micro porque siempre han usado el arduino con digital wright o digital read el arduino uno o más bien el mega 328 tiene tres puertos que es el puerto de que va del 0 al 7 el puerto b que va del 8 al 13 y el puerto c que vale que va de a 0 a 5 bien el reloj obviamente tiene su código no necesita su código para funcionar que lo vamos a explicar aquí en este vídeo bueno aquí tengo lo del timer white one pero no lo pongo en tinker cat porque no funciona de tinker cat si yo lo voy a poner en un montaje real si lo puedo colocar y lo dejo ahí para que pues te ponga con la programación del timer y la interrupción con el incremento del segundo esto es lo que va a lograr es que cada segundo exactamente se incremente por el conteo del timer aquí tengo las variables la primera es la tabla que codifica los valores para codificar los números esta es la tabla estas son las variables del reloj estas otras variables que tengo para de control esta es la variable de la alarma esta es la variable de los pulsadores aquí tengo el setup que configuro los puertos el puerto c el puerto b de el celo estoy configurando como salida que es el de los comunes de los displays el de como salida también para los segmentos y el ve la mitad como entrada a la primera mitad y la otra mitad como salida aquí con esta instrucción estoy habilitando las resistencias pull up del puerto b esta es la configuración del timer que la tengo por ahora en standby aquí está el vector de interrupción cuando se activa la interrupción entonces él viene a este vector para incrementar el segundo aquí tengo la rutina para mostrar el reloj con esta rutina muestro en display las variables del reloj aquí en esta parte de habilito el punto para que sea el punto para separar las horas de los minutos esta es la rutina para mostrar la alarma aquí tengo ya el void loop primero leo el el switch de la alarma para saber si quiero mostrar la alarma o quiero mostrar el reloj cuando vale cero muestro la alarma si me dirijo aquí al al pulsador cuando está activado aquí cuando está activado este pulsador vale cero ese pin estoy mostrando la alarma o sea que este valor que se está mostrando ese es de la alarma y cuando cambio muestro el reloj bien y aquí tengo los ajustes de la alarma que se hacen con este para aumentar las horas de la alarma y con este para aumentar los minutos de la alarma si no estoy mostrando el reloj el alarma entonces debo mostrar el reloj que es la rutina que tengo aquí y aquí tengo los ajustes para aumentar las horas y para aumentar los minutos en esta parte tengo la comparación de la alarma si todos los valores del reloj y de la alarma coinciden se activa la alarma que está conectada en el pin 12 y de lo contrario se desactiva y este es el conteo del reloj entonces aquí estamos contando las unidades de segundo las decenas de segundo las unidades de minuto las decenas de minuto y las horas que se cuentan con esto bien de esa manera funciona mi reloj bueno yo normalmente no me gusta poner los códigos en los comentarios pero voy a poner este código en los comentarios para que pues el que lo quiera simplemente copiar y que le funcione el proyecto que lo haga el que quiera aprender pues se dedica a copiar y copiando se aprende más si la pereza no no le deja conocimiento pero de todas maneras lo voy a poner porque muchos me insisten del código que el código que pase el código bueno voy a ponerlo pero por favor no te olvides suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar etcétera etcétera muchísimas gracias y hasta luego